No sabes cuánto costó que yo aprendiera a montar mi patineta marrón de cuatro ruedas no más Si mi papá me contó que hace veinti años trató y el pobre nunca lo aprendió No sabes cuánto costó que yo aprendiera a montar mi patineta marrón de cuatro ruedas no más Si mi papá me contó que hace veinte años trató y el pobre nunca lo aprendió Dime papá, ¿por qué no vas conmigo a volar? Te presto mi patineta, no digas que tienes miedo, vamos, corre, vuela Anda papá, decidete y no te hagas rogar Corriendo en mi patineta, más joven te sentirás No es tan difícil montar mi patineta veloz, es más sencillo papá Tu carro Chevrolet Ford, no seas cobarde papá Porque yo te enseñaré, no tengas miedo, súbete Dime papá, ¿por qué no vas conmigo a volar? Te presto mi patineta, no digas que tienes miedo, vamos, corre, vuela Anda papá, decidete y no te hagas rogar Corriendo en mi patineta, más joven te sentirás Si tú te rompes papá, una costilla al caer Yo llamaré a mi mamá, pa' que la venga a coser No te preocupes papá, que yo a tu lado estaré Ya no presumas, montate Si tú te rompes papá, una costilla al caer Yo llamaré a mi mamá, pa' que la venga a coser No te preocupes papá, porque yo te enseñaré No tengas miedo, súbete Dime papá, ¿por qué no vas conmigo a volar? Te presto mi patineta, no digas que tienes miedo, vamos, corre, vuela Anda papá, decidete y no te hagas rogar Corriendo en mi patineta, más joven te sentirás Papá cuidado, papá, patito cuidado, cuidado papá, papá cuidado No te preocupes papá, 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 papá No te preocupes papá, 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 papá